En 1931 Y un gran club de fútbol, Granada se fundó Y con la luz y la magia de la Alhambra Y la Sierra Nevada y sus blancos resplandos De la historia que hace ya mucho tiempo Existe a lo más grande, hoy perduran el recuerdo Hay que luchar para ganar Con fuerza y con valor Hasta que el estadio tiende, hasta que la gente te gozó Ay, Granada, fue mi alegría Granada, yo soy con visión Tus colores son el rojo y blanco Jugaremos con el corazón Ay, Granada, Granada, Granada Alcá, Granada, 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 Granada Te cantamos con tono en frances Somos número dos en tu alineación Ay, Granada Ay, Granada Ay, Granada 23 de mayo 23 de mayo, esa fe ya nos marcó Nuestro equipo granadino y el ascenso consiguió Porque tu fútbol me lleva hasta la gloria Bendita las victorias que ganaste con honor Granada Granada Granada, tu embrujo me enamora Tu gente y tu pasión me llena el corazón Hay que luchar para ganar Con fuerza y con valor Hasta que el estadio tiende, hasta que la gente te gozó Ay, Granada Granada, tu embrujo me alegria Granada, yo soy con visión Tus colores son el rojo y blanco Jugaremos con el corazón Ay, Granada, Granada, Granada Alocarme en el de mi motor Te cantamos con tono y francesa Somos número dos en tu alineación Ay, Granada 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 Nada, nada, a lo calmen entre mi motor, que cantamos con todas nuestras fuerzas, somos número 12 de tu alineación. Gracias por ver el video.